Hoy te platicaré del narcoataque fallido en Reynosa. La oleada de ataques de la delincuencia organizada contra la Guardia Civil Estatal, el de Tamaulipas, no cesa. Ahora, en Reynosa un grupo de delincuentes intentó sorprender a los agentes, quienes lograron repeler la agresión a tiempo y abatieron a tres de los presuntos agresores. Esta oleada de ataques ocurre a la par que el INEGI actualizó una encuesta de percepción de inseguridad en donde los habitantes de Reynosa aseguran sentirse más inseguros que antes. En medio de agresiones de la delincuencia a la policía, en medio de acusaciones de agresiones de las autoridades a los habitantes, en medio de desapariciones de personas y en medio del hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas. En este video te platicaré del último ataque fallido de la delincuencia organizada contra las autoridades y del incremento de la percepción de inseguridad en Tamaulipas. Bienvenidos al Caporal del 19 de Julio. ¡Comenzamos! Un nuevo ataque fallido de la delincuencia organizada en contra del Ejército y la Guardia Civil Estatal en Reynosa, Tamaulipas, ha ocurrido hace unas horas. Estás viendo en pantalla el vehículo blindado, también llamado Monstro, que le fue asegurado esta madrugada a la delincuencia organizada en donde fueron abatidos tres presuntos delincuentes. En los últimos días hemos sido testigos de varios ataques de sicarios en contra de la Guardia Civil Estatal en Tamaulipas. De hecho, en este video te lo muestro en pantalla, te lo traje hace un par de días a este canal. Te platiqué de la oleada de ataques a policías en todo el país, en específico en contra de la Guardia Estatal de Tamaulipas, que justo ataques que incrementaron desde inicios de este mes, luego de que el secretario general de gobierno fue agredido por sorpresa, aunque sobrevivió prácticamente de milagro. Y justo aquí también te platiqué de ataques, de otros ataques como estos, que habían terminado con policías abatidos, con excepción de aquellos en los que estuvieron presentes también elementos del ejército. Es decir, si atacaban solamente a policías en Tamaulipas, la situación acababa mal para los policías mismos. Pero si atacaban a policías acompañados de soldados, estos ataques acababan con delincuentes abatidos o detenidos. Pero hoy ocurrió algo distinto. Este primer ataque reportado en el municipio de Reynosa ocurrió esta madrugada en la zona ejidal del sur del municipio. Te muestro nuevamente las fotografías del lugar de esta agresión. Aquí los elementos de las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal se enfrentaron con un grupo de delincuentes en la carretera Reynosa-San Fernando a la altura del ejido Periquitos alrededor de las 3 de la madrugada. Los agentes abatieron a tiros a tres de los agresores, mientras que el resto de los cómplices de los delincuentes logró huir y atravesó vehículos en la carretera para evitar ser alcanzados. Vaya, narcobloqueos. Llama la atención que aunque las autoridades informaron del balance del operativo, no detallaron cuántos delincuentes lograron darse a la fuga ni tampoco identificaron al grupo agresor. Lo que sí es que el monstruo de la fotografía que te muestro en pantalla fue uno de esos vehículos usados, ya lo estás viendo en este momento, fue uno de esos vehículos usados para dificultar a las autoridades que alcancen a los delincuentes. Todavía más tarde, la vocería de seguridad del estado de Tamaulipas publicó esto en sus redes sociales. Reportó cómo hombres armados atacaron a la Guardia Civil Estatal en el ejido de Mariano Escobedo, municipio de Jiménez. Aquí, sicarios a bordo de al menos 10 camionetas fueron los que dispararon en contra de los agentes estatales y aunque la vocería informó del hecho, ya no informó del saldo de esta agresión. Todavía más tarde, alrededor de las 2 de la tarde, en la colonia Villa Diamante, en Reynosa, otro grupo de elementos de la Guardia Civil Estatal fue atacado a tiros por sorpresa. Aquí no fueron reportados de manera oficial heridos ni abatidos, pero durante la persecución, los agresores abandonaron esta camioneta. Tenía cartuchos, tenía cargadores, tenía un chaleco antibalas. Todo esto fue asegurado por las autoridades. Como te decía, las autoridades no reportaron detenciones de manera oficial, aunque extraoficialmente se habla de dos detenidos. Y en medio de tantas agresiones en este día y en los últimos días, prácticamente del fin de semana a la fecha en Tamaulipas, finalmente se ha reportado la medición del impacto que ha tenido la violencia en la percepción de seguridad de los tamaulipecos. El Inegi ha dado a conocer hoy la nueva encuesta nacional de seguridad pública urbana correspondiente al segundo trimestre del 2023, en donde destacan los municipios de Reynosa y de Nuevo Laredo precisamente por incrementar significativamente la percepción de inseguridad entre los habitantes. En Reynosa, por ejemplo, en la pasada encuesta, en la del primer trimestre de este año, el 72.7% de los habitantes consideraba que el municipio era inseguro. Esta cifra pasó a 84.4%. Nuevo Laredo, por su parte, pasó del 54.8% al 73.4%, un incremento de casi el 20%. Y a nivel nacional, el 62.3% de los mexicanos asegura sentirse inseguro en el lugar donde viven. Con Fresnillo, Zacatecas, nuevamente a la cabeza, con el 92.8% de pobladores que dice sentirse inseguro. Sobre esta encuesta, el gobernador de Tamaulipas, el morenista Américo Villarreal, dijo no haber visto estos datos del Inegi desglosados por municipio. Dijo que sí los vio de manera general, en donde Tamaulipas afirma salió bien parado, pero negó estar enterado de las cifras por municipio, en donde, como ya te decía, hubo municipios que incrementaron su percepción de inseguridad severamente. No sé específicamente, no lo vi por municipio, pero sí, en la última encuesta del Inegi, en la percepción de miedo, de inseguridad, habíamos bajado un 11%. No sé si en los promedios generales de los municipios, la pregunta que tú haces, no haya correspondido a Reynosa y el promedio general nos dé ese 11%. Sobre Nuevo Laredo, donde ha incrementado la percepción de inseguridad, pesan casos de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército. Es decir, aquí no solamente hay enfrentamientos entre grupos delictivos o entre delincuentes y autoridades, sino que han sido documentados también, recientemente, ejecuciones extrajudiciales. Y apenas hace unas horas se informó esto que te muestro en pantalla. Que la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han abierto expedientes y carpetas de investigación por el ataque presuntamente injustificado del Ejército en contra de un taquero y de una mujer. El taquero quedó con una herida de bala en la cabeza mientras que la mujer perdió un ojo. Todo esto en Tamaulipas. Otro factor que abone la percepción de inseguridad son las desapariciones. Apenas el pasado viernes 14 de julio, el colectivo Amor por los Desaparecidos de Tamaulipas reveló el hallazgo de fosas clandestinas en Reynosa. Bueno, pues hoy la Fiscalía de Tamaulipas informó que desde ese viernes a la fecha han encontrado al menos 27 cadáveres en esas fosas. De hecho, Tamaulipas es el segundo estado con más reportes de desaparecidos a nivel nacional. Uno de estos casos de desaparición tiene relación con una noticia que en las últimas horas ha dado la vuelta prácticamente al mundo. El 10 de marzo del 2014 el cártel del Golfo desapareció en Reynosa el joven Roberto Quiroga. Por la desaparición, Delia Quiroga, hermano del desaparecido de la víctima, hermana de la víctima, creó el colectivo Madres Buscadoras 10 de marzo con el cual buscan al joven y atienden también otros casos de desaparición. El pasado lunes 17 de julio, hace dos días, Delia Quiroga subió este video que te muestro en pantalla a sus redes sociales. Aprovechando precisamente el furor del estreno de la película Barbie pues subió este video para mostrar un diseño creado por ella al que ha llamado la Barbie Buscadora hecha con ropa que ella vistió cuando justo hizo las búsquedas de personas desaparecidas. Este video hace un llamado a la empresa Mattel, propietaria de la marca Barbie para que apoya al colectivo con donaciones para poder comprar dos camionetas. Hasta el momento en que hago esta transmisión la marca no ha respondido este llamado. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Nos vemos más tarde con más información.